Un nombre, Francisco González Luis, y tras él, toda una vida dedicada al arte de las letras. Este gran catedrático de filología latina nos abre las puertas para conocer un poco más de cerca su interesante trayectoria profesional. Aunque al principio no fue fácil decantarse por la profesión, Francisco González descubrió, finalmente, su vocación por las letras. Sabía que filología clásica no se podía hacer en la laguna, había que hacerla fuera de aquí, realmente solo en Barcelona, en Salamanca o en Madrid, que eran los únicos sitios donde había esa especialidad. Pero me empecé a interesar porque en Comune, bueno, pues daba la sensación de que eso no lo iba a estudiar casi nadie. Y los profesores que me dieron clase de latín y griego, don Juan Álvarez y don Gregorio Arnae, pues, no sé, me aconsejaban o me animaban a estudiar filología clásica. A pesar de haber ido a Madrid para iniciar sus estudios universitarios, este tinerfeño nacido en los Realejos regresaría a Tenerife para reencontrarse con sus raíces. En 1967 se licenció en la sección de filología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid. En 1969 se incorporó a la disciplina de la Universidad de La Laguna, centrando su actividad docente en el estudio y la enseñanza del latín. Consistió fundamentalmente, además de un estudio lingüístico, en una edición crítica. Indudablemente ese apartado de ediciones críticas, pues, ha quedado mermado, digamos, en mi trayectoria. Las decisiones de las tesis doctorales a veces son personales y a veces son aconsejadas por el profesor que va a dirigir la tesis. Yo empecé con ese profesor que me dirigió la tesis, la tesina, la memoria de licenciatura, y la hice de latín medieval. Pero cuando terminé la tesina, y yo le propuse lo de la tesis, creí que me iba a decir, bueno, pues vamos a profundizar un poco más en el tema de la tesina. Y no, me propuso otro tema. Y ese tema era una revisión de las observaciones del género gramatical. Las universidades figuran mi tesis no en la gramática, como tendría que estar, sino en la zona, digamos, de lo que llaman de género. Vivimos en un mundo en donde la comunicación, ya de por sí esencial, cobra mucha más importancia debido al avance de las tecnologías. Yo no creo que sean las tecnologías propiamente quien lo devalúa, quien lo devalúa, son los hablantes. Las lenguas clásicas también han de estar presentes en ese día a día comunicativo, y Francisco González lo sabe bien. El latín tiene que servir, o debe servir, para ayudar a la profundidad lingüística de la lengua que hablamos, de nuestra lengua madre. Pero también nos hace entender mejor las lenguas latinas, por supuesto. Y las otras lenguas, la alemán y el inglés, que están llenos de léxico latino. El léxico latino tiene mucho léxico griego, desde el principio, porque siempre se ha dicho, y es una de las cosas que más se estudia, es que Roma venció a Grecia, pero Grecia venció a Roma desde el punto de vista cultural. El latín es una lengua que se estudió muchísimo en las universidades, sobre todo en época pasada. Tenga en cuenta que había tres carreras donde era fundamental el léxico que manejaba el latín. Otra carrera es la de Derecho. La carrera de Derecho tiene todavía, en la actualidad, una asignatura que se llama Derecho Romano. ¿Por qué? Porque la base del Derecho sigue estando en el Derecho Romano. Y por lo tanto necesitan esa base. Y luego, hay una tercera carrera que la gente se olvida, que es la de Médicos. Medicina era obligado también el latín, porque en el siglo XVI la mayoría de los libros de medicina estaban escritos en latín. Ya saben que el INEO, uno de los grandes botánicos, estableció como criterio para la descripción de la planta en latín. Y eso se ha mantenido hasta, puedo decir, hasta este año. Este año ya ha habido una convención donde por fin se puede quitar el latín de la descripción de una planta. Sin embargo, más allá del estudio de los idiomas, Francisco González mostró un gran interés hacia la figura del padre Ancheta. Ya no solo por su condición de santo, sino también por su faceta de escritor, casi desconocida. Por ello realizó, con un grupo de filólogos de la Universidad de La Laguna, un estudio inédito sobre el Beato Lagunero. El hecho es que en las universidades españolas que yo empecé a conocer, ya siendo profesor de la Universidad de La Laguna, había muchas que se estaban dedicando, muchos profesores de latín, se estaban dedicando a estudiar los autores de la época del Renacimiento, siglo XIV, XV, XVI, XVII, autores que escribieron en latín y que normalmente estaban olvidados. Aquí en Canarias también hubo cierto latín. Ahora probablemente el autor más importante nacido en Canarias, no escribió en Canarias, como saben, puesto que llegó a los 19 años a Brasil, es el padre Ancheta, porque tiene una obra latina muy importante y muy desconocida. Ese es el planteamiento. No fui yo solo, fui un grupo de profesores de esta universidad. Estaba entonces del catedrático el doctor Miguel Rodríguez Pantoja. Y ahí, en el año 84, se puede decir que en el 84 iniciamos un proyecto de investigación que al principio no lo aprobaron, pero luego, sí la universidad era la una, pero los proyectos de la universidad eran con poquísimo dinero. Claro, el proyecto de investigación de Ancheta requería cierto dinero, sobre todo para viajes. ¿Por qué? Porque datos, fuentes, documentos sobre Ancheta hay en Roma, en Portugal, en Lisboa y en Coimbra. En Brasil en un montón de sitios, en Bahía, en San Pablo, en Río de Janeiro, y en más sitios, en Espíritu Santo, donde ya la zona donde murió, decíamos que teníamos que tratar de ver lo que se pudiera conseguir y para eso era necesario el ir a buscar datos a esos sitios. El proyecto nos lo aprobó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Y entonces ya empezamos a trabajar con fuerza. Eso significa que antes habíamos hecho una labor de ver los problemas que presentaba el estudio de José Benchetti. Pero en la mente de Francisco González hay espacio para otros proyectos. Muy ligado a la música desde su infancia, como resultado de su pasión por este arte, funda la Coral Liceo Tauro de la Orotava y la Coral Universitaria. La música era una afición. Yo, por cuestiones de destino, desde los siete años he estado metido en un coro. O en coro. O puede ser, normalmente, de tipo folclórico al principio. Pero también estaba relacionado con las cuestiones religiosas. Por ejemplo, Navidad en el pueblo donde nací. Y no me alejo, porque siempre se reunía una señora que se llamaba Carmen Siberia. Reunía un coro de niños para cantar en Navidad. Y ahí estaba yo. Y luego ya seguí esa especie de afición y nunca me olvidé. Cuando se habla de la laguna, pues yo qué sé. Tenía esa especie de diario de ver si se organizaba una coral. Y entonces estaba de rector, cuando me subieron en Desperera. Y efectivamente me dijo, hombre, ¿por qué no organizas un coro, una coral y tal? Porque eso ayudó a la universidad en algunos aspectos. Y efectivamente se realizó, tuvo un éxito rotundo. Francisco González ha mantenido una relación estrecha con la Universidad de La Laguna, habiendo ocupado numerosos cargos dentro de esta. No obstante, también ha trabajado como profesor de secundaria. Me resultó más reconfortante, y estuvo poco tiempo, la enseñanza secundaria. Es decir, la enseñanza con gente más joven. Porque lograba, lo lograba, cosas que en la universidad se me hacía difícil. Lograr que la gente tuviera como, yo qué sé, cierto ánimo para estudiar estas materias. Sin embargo, en la enseñanza secundaria lo logré conseguir. Una de las ventajas que tiene ser profesor es lo mejor. De acuerdo. Porque yo que he sido director de coro, cuando tú llevas cuatro años con la misma gente, diciendo las mismas cosas, ya empiezas a darte cuenta que la gente está harto de ti, porque ya es evidente, yo estuve en un coro ocho años, y efectivamente eso se nota. En cambio, como los alumnos son siempre distintos, cada curso que pasa, eso le da ánimo a uno, sobre todo cuando vienen alumnos interesados. Basta que haya en la clase tres o cuatro alumnos interesados, a mí por lo menos me ponía las pilas enseguida. Y entonces intentaba preparar mejor las clases. Siempre tengo que decir que no di una clase a pesar de los años que estuve, sin caer en la cuenta de que había que prepararla. Hombre, si era una cosa técnica que la sabes ya desde siempre, pues no tanto. Pero sí la manera de darla. Eso sí, de acuerdo. Y la ventaja de tener nueva gente, eso es fundamental para un profesor, y caer en la cuenta de que aquella gente es distinta. En un momento tan crítico como el que vivimos, Francisco González no es ajeno a la problemática abierta con los nuevos recortes de educación, y cómo esos recortes pueden afectar tanto a la enseñanza de la filología en general, como a la filología clásica. Los recortes que están y que vienen, pues esta materia, no digo que se elimine, pero seguro que se van a poner en solo unas cuantas universidades. Quitan clásicas, por ejemplo, ¿qué hacen? Quitan en general profesional. Bueno, es posible. Si esto sigue así, probablemente no sé a dónde vamos a parar. Es necesario que exista, hombre, es la única especialidad clásica que hay en Canarias. Todavía sin la Universidad de Las Palmas hubiera... Francisco González ha sido agente cultural de muchas sociedades culturales y científicas de Tenerife, entre ellas el Instituto de Estudios Canarios o la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Además, hay que resaltar su frecuente participación en congresos nacionales e internacionales, así como la dirección y participación en proyectos de investigación y su colaboración en cursos y seminarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!